Me gustaría ser una lágrima Ir por tu cara, resbalar Me gustaría que me quisieras Como yo a ti te quiero ya Soy tu admirador Y nunca sabrás Que tras la amistad Se esconde el amor Me gustaría Siempre contigo ir Y pasar las noches junto a ti Música Soy tu admirador Y nunca sabrás Que tras la amistad Se esconde el amor Me gustaría No amarte tanto A todos Y así dejar De sufrir más De sufrir más De sufrir más Música Música Música